Bienvenidos a los resultados de Superastro, martes 22 de octubre del 2024. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 1 1 6 1 Signo Virgo Astroluna Y el número ganador es 3 9 5 8 6 Signo Aries ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. A juventud a los 6 Gracias.